Una de las habilidades neurocognitivas blandas más importantes para la relación humana y el aprendizaje, sin duda, es la interpretación que hacemos de los hechos. En esta diapositiva que tengo como fondo de la pantalla, vemos la interpretación filtrada a través del género, ¿verdad? En forma jocosa, hay un objeto, perdón, un animalito que es un gato en el centro, y hay una mujer y un hombre que lo observan. Dependiendo de los valores, de los sistemas de valores, de sus creencias, de sus conocimientos, de su cultura, de su forma de vida y de sus representaciones mentales y filtros, es posible que el género haga diferente la interpretación de un mismo objeto. Por ejemplo, puede ser que una mujer elegante, diáfana y educada quisiera tener ese bello gatito sobre un almohadón y perfumado y ofrecerle su cariño como mascota. Pero es posible que un hombre rústico, acostumbrado al trabajo y al esfuerzo de todos los días para encontrar mejores maneras de ganarse la vida, vea ese gatito no para mimarlo y para tenerlo como mascota, sino para que le ayude cazando todos los ratones que tiene en el desván de su casa. La interpretación de un objeto dependerá no solamente del género, puede depender también de la edad. Porque, por ejemplo, un Mickey Mouse planteado a un niño puede representar para él todo un cúmulo de historias en su cerebro producto de sus creencias, conocimientos, gustos, aficiones, expectativas y sueños. Pero en el caso de un profesor, el Mickey Mouse puede significar simplemente un adorno que utiliza su hija en el cuello con una cadenita. Es decir, ¿de qué estamos hablando? La interpretación es fundamental y el profesor tiene que tener claro que todo lo que diga puede ser interpretado dependiendo de todas estas representaciones, esquemas, filtros, valores, etc. ¿Qué es lo que tenemos? A través de los sentidos entra. Uno de los más serios problemas que tenemos los seres humanos actualmente en la educación son los filtros mentales. Los filtros mentales suelen ser obstáculos de la mente aprendidos. Obstáculos de la mente aprendidos, que el genial Viktor Frankl suele llamarles también neurosis nógenas o neurosis por aprendizaje. Así como me escuchan amigos, pueden investigarlo en las páginas web de Viktor Frankl, genial neurólogo y psiquiatra austríaco, gran personaje del mundo. Él dice, pues sí, que hay mucha gente que aprende a ser neurótica, aprende a ser neurótica, porque el ambiente en el que se desarrolló lo preparó para ello. No es nada raro que en ciertos hogares se le enseñe al niño el filtro del racismo, por supuesto. Tampoco es raro que se le enseñe en el aula o en la clase o en el hogar el filtro de la homofobia. Tampoco es raro que se le enseñe en el hogar el filtro del descrédito a la mujer. Tampoco es raro que se le enseñe en el hogar el filtro de la exagerada cultura del fitness o del cuerpo perfecto. Todo eso tiene que ver con creencias y eso entra por los sentidos. Si el padre lo acostumbra a ello, imagínese usted lo que sucederá cuando crezca. Allí, a través de los sentidos y en su cerebro, se pueden producir filtros, filtros que van desde la soberbia intelectual, la polarización de la mente, la visión de túnel y el cipero, entre otros, porque son muchísimos estos filtros aprendidos, ya he mencionado varios. En ello tiene que ver tus valores, tus creencias, tus generalizaciones y tus sugerencias, porque, por ejemplo, puede ser que tu papá te haya inculcado siempre un odio racial hacia los afrodescendientes. Sin embargo, tu vida es junto a las más diversas etnias. Eso puede ser muy negativo para una vida fructífera en sociedad, donde la diversidad es lo más importante en el mundo actual. La representación interna que tengas de un concepto irá variando tus filtros porque los aprendizajes quedan establecidos en las uniones neuronales de la sinapsis. Asimismo, esa representación interna te da un reflejo de tu estado interior. Puede ser de paz, de guerra, de agresividad o de constancia. Tu fisiología se altera, podría darse enfermedades, y tu comportamiento exterior se muestra seguro o no tan seguro. Todo dependerá de la calidad del mediador. Sed maestro.